¿Alguna vez se han preguntado qué pasaría si enfrentas un Lamborghini contra una trituradora? Sí, yo tampoco, pero MrBeast sí se hizo esa pregunta e hizo un video literalmente de eso. Un Lamborghini contra una trituradora. Así que, empecemos. Pues acá tenemos el video Lamborghini vs Trituradora. A ver con qué nos sorprende esta vez el joven MrBeast. Esta es la trituradora más grande del mundo y este Lamborghini va a caer en ella. También vamos a bombardear un pueblo entero tamaño real. Disparar tanques reales a un Lamborghini de verdad. Y aplastar esta tienda con la ficha de dominó más grande del mundo. Ok, ok, el video es más que un Lamborghini contra una trituradora. Es muchas cosas destruidas. Un pueblo, un Lamborghini vs un tanque y un supermercado vs un dominó. Cosas que solo puedo hacer MrBeast. Es el primero de muchos experimentos. Les va a encantar este video. A ver. ¿Están listos? ¡Listos! A ver, un 7-Eleven contra, a ver. Ok, ahí van cayendo, van cayendo. ¡Vamos! No, no, no. ¡Qué genial, qué genial! ¡Miren, sí funciona! ¡En serio funciona! ¿Se va a correr? ¿Pero de qué están hechos? A ver, va, va, va. ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Uno más! ¡Esa es la nueva ficha más alta del mundo! ¡Vamos! ¡La ficha más grande dominó el mundo! ¡Chao, 7-Eleven! ¡Ah, bueno! Era un 7-Eleven de madera. No es como acá en Latinoamérica que todo se construye con cemento y ladrillo. Era de madera. Obviamente no iba a resistir. Pero no niego que esto fue increíble. ¡Se ha ido cerca! Esto ni siquiera es lo más cool que haremos en este video. Detonaremos la mayor explosión en la historia de YouTube. Dispararemos una montaña rusa fuera de su pista. ¿Otra cosa más? ¡Vamos al siguiente experimento! ¡Tenemos un montón de experimentos hoy! ¡Y ahora vamos a destruir un pueblo entero con una enorme explosión de Creeper! ¡A la madre! ¡Un Creeper gigante! ¡Una versión tamaño humano se ve así! Eso pasaría en la vida real si Minecraft existiera. Pero vamos a detonar uno 50 veces más grande. ¡Es un Creeper enorme! ¡Es gigantesco! Steve, ¿de algún modo sobreviviste al último Creeper? Esta vez no estoy... ¡Es Steve! Obviamente va a sobrevivir. Muy seguro de que sobrevivas. Ah, no creemos que Steve sobreviva. No, está perdido. Aunque esto es 50 veces más grande, tiene 200 veces más TNT. Adiós, Steve. Ok, vamos a ver un que... Enviemos a Steve hacia el abismo. Y para que sepan lo grande que es este Creeper, Steve es de hecho más alto que yo. ¡Estamos en la zona verde! ¡Esta explosión va a ser gigantesca! ¡Te está acercando en cualquier momento! ¡No sé qué va a pasar! Tres, dos, uno... ¡Uuuh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No puede ser! ¡Hombre ver explosión! ¡Hombre feliz! ¡No! ¡Miren eso! ¡Me quedé sin palabras! ¡Lo estoy procesando! ¡Eso estuvo demente! ¡¿Cómo nos dejan hacer esto?! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡Vivimos en los Estados Unidos! ¡Increíble! ¡Si pensaban que eso fue cool! ¡Les tengo noticias! ¡Se va a poner mucho más cool! ¡Panque versus Lamborghini! En tu experimento compré otro Lamborghini Adam, este es tu Lamborghini ¡Gracias! Y tal vez te estás preguntando ¿Cuál es el truco? Y justo eso te iba a preguntar ¿Cómo te lo explico? Hace poco puede ser Que haya conseguido Un tanque de guerra Y en... Solo en Estados Unidos Podrías conseguir esas cosas Claro Tienes que tener dinero Pero solo en Estados Unidos ¡Exactamente tres días! Voy a dispararle misiles A tu auto nuevo ¡No! Y puedes usar mi tarjeta Para gastarte todo el dinero Que quieras para defenderlo Si el Lamborghini sobrevive Tienes un auto nuevo ¡No me importa cuánto deba gastar Para defenderlo! Bueno, por eso te di mi tarjeta ¿Qué puedes poner para defender? Concreto, ladrillos, esponjas Vidrios antibalas No sé qué pondría Tengo muchas cosas en la cabeza Pero un resumen Es poner escudos Ganar un Lambo El primer movimiento de Adam Fue llamar a un equipo De construcción Para que trajeran materiales Y le ayudaran a levantar Su primer muro Voy a levantar muros enormes Que sean mucho más altos que yo Es que no sé cuánto aguanta Al Lambo de tiros directos No sé cuál es la potencia De una bala de un tanque Va a ser la piscina Hubo un episodio de Mythbusters En el que disparaban armas A una piscina Y con eso frenan Ese programa era increíble Adam tiene mucho trabajo por delante Para mantener su Lambo fuera de peligro Y hablando de peligro Compramos la montaña rusa Más peligrosa del mundo Y si se preguntan por qué es peligrosa Básicamente porque le puse bombas En teoría Si te subes a esta montaña rusa Saldrás disparado en la rampa La única pregunta es ¿Dónde caerás? Veamos qué tan lejos llega Cuando salga disparado Suena divertido Antes de lanzarlo Vamos a poner maniquíes adentro Todos metan su maniquí Ah, estos maniquíes Tienen impactos Tienen una cabeza hueca Y el toque final Empuquen Tan fuerte como puedan Ok, quítense, quítense A ver, va, 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 va Yo creo que voy a volar unos Siete metros Y a salir de la rampa Espérenlo Aquí va Sí ¡Oh! ¡Oh! ¡Me maré! ¡Oh! ¡Sí! ¡Fue increíble! Yo quiero ¿Jugar? Me toca ¡Alto, alto, alto! Eso sí me asustó La verdad Pensé que llegaría más lejos Eso estuvo cool Vamos a hacerlo otra vez Pero con un explosivo En el carrito Dentro de estas cajas Hay muchos kilos de TNT Cuando lo empujemos Corran al búnker No tienes que pedírmelo dos veces Ya, 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 ya Vamos, vamos ¡Estoy corriendo! ¡Corran, corran, corran! ¡Corran, chicos, corran! ¿Será que llegan a tiempo? ¡Corran, corran, corran! Siete segundos ¡Seis, cinco, cuatro, tres, tres, dos, uno! ¡No! ¡Explotó en el aire! ¡Eso fue increíble! Puede que no haya volado 30 metros Pero lo hicimos explotar Y ese... Yo quería que explote al chocar No en el aire Veo que este me decepcionó ¡Cajas fuertes! Ok La de cien mil dólares Debería aguantar altísimo Pero altísimo ¿Pero por qué los trae Chandler? Es mi dealer Vájalo con cuidado Sé que esto no parece mucho Pero estos son mil dólares Lo que hayamos gastado ¿Eso vale mil dólares en explosivos? Cada caja fuerte Lo gastaremos también en TNT Y vamos a ver quién gana Esta caja fuerte de mil dólares O mil dólares en explosivos Voy a poner un huevo en la caja fuerte Veamos si se convierte en huevo estrellado Ay no Tenemos un botón inalámbrico Esta vez está cableado ¿Por qué? ¿Qué es así? Ok ¿Habrá aguantado? No Creo que no Eso de verdad me asustó Bueno Pero el huevo de la caja fuerte literal Ya no existe Intentemos Ok La caja fuerte mil dólares No aguantó mil dólares de explosivos Estafa Ya Vamos otra vez con diez veces más explosivos Y una caja cincuenta veces más fuerte Diez mil dólares Esta cosa tiene acero de siete centímetros Tomen una caja de explosivos Esto es como un Jenga explosivo Ay que locura Es como poner regalos bajo el árbol de navidad El último huevo no sobrevivió A ver ¿Será que está aguantado? La caja fuerte de diez mil dólares puede protegerlo ¿En serio vale diez mil dólares Si no puede proteger un huevo de TNT? No sé si fueron hechas para detener el TNT Tiene un punto Tiene un punto Muy importante Me gusta ese botón ¿Quieres hacerlo? Sí quiero ¡Tres, dos, uno, ya! ¡No! Adiós No aguanto No aguanto No aguanto ¿Qué? ¡No puede ser! El próximo es diez veces más grande ¿Qué es eso? ¿Que fue diez veces más grande que lo anterior? ¡Lo inventen! ¡Hizo un hoyo en el suelo! La hizo ¡Oh, la hizo desaparecer! ¿Pueden creer que la mamá de Nolan haya caído aquí? ¡Oh, vean eso! ¡Rompió el cristal de la caja fuerte de cien mil! En retrospectiva Uy Ya La de cien mil dólares Y empieza con desventaja Debí poner las cajas más separadas Desde que nacimos nos hemos preguntado Tienes un punto Si poner cien mil dólares en explosivos alrededor de una caja fuerte de cien mil dólares Protegería un huevo La pregunta de siempre ¿Qué suerte? Preguntas que solo él se puede hacer Y la voy a responder ¡Qué pesado! Esta caja fuerte está ahora rodeada de cien mil dólares en explosivos No creo que la caja sea tan fuerte De todas las explosiones que hemos hecho Si, de hecho, no creo que aguante De hecho, la que van a ver es la más grande por mucho Nuestros videos se han vuelto tan locos que la gente piensa que es falso Esta es una explosión real ¡Tres! Tien mil dólares en explosivos ¡Uno! ¡No! ¡Hala verga! ¿Cómo tembló todo ahí? Ni siquiera tengo palabras Despertamos a todos en la ciudad Vieron que despertamos a todo el estado Veamos si el huevo sobrevivió Wow, ¿ya vieron? Bro, la parte de atrás Ok, la caja fuerte sigue de pie Eso no me lo esperaba Apareció Bro, rompió los cimientos Está agrietado el suelo Parece que pusieron todo su esfuerzo En la puerta de 16 toneladas Y no en las paredes de la caja fuerte Y el huevo no sobrevivió Si alguna vez quieres robar un banco Solo compra cien mil dólares de TNT No les des ideas No les des ideas ¿Quién puede comprar cien mil dólares de TNT? ¿Quién? Nadie O sea Pero En mi perspectiva La caja fuerte aguantó Aguantó Seguía de pie Mientras tanto Adam había estado toda la noche Construyendo su estructura Son las dos de la mañana Está haciendo mucho calor Y cuando volví por la mañana Me di cuenta de que tenía Algunas ideas bastante interesantes ¡Oh, qué co-uta! ¿Qué es todo esto? El rote tenía muchos autos Voy a poner al menos dos capas de autos Y tal vez tenga que apilar Un muro de autos Un muro de ladrillo Agua ¡Prenmose! ¡Prenmose! Ah, o sea Puede Ah, está bien De haber sabido Que serían tres tanques Mi estrategia hubiera sido muy diferente Mientras tú construyes Vamos a ir a probar los tanques ¡Qué bien! ¡Gracias! Cris, ¿quieres hacer los honores? Sí ¡Lástima! ¡Uf! La prueba consiste en una caja fuerte De 45 kilos Un trampolín Y un cristal antibalas Pero No aguanto Chao ¿Sí lo atravesó? ¡Oh! Literal puedo ver Lo que atravesó desde aquí Este es el más débil De los tres tanques Adam está perdido Mientras Adam termina Su protección Para su Lamborghini Vamos a lanzar Uno a una trituradora Y para mostrar Lo poderosa que es Voy a destrozar Otras cosas primero ¡No! ¡Mándalo! ¡Allá vamos! ¡Sí! Veamos qué pasa La música Es muerte ¡Sí! ¡No! ¡Es increíble! ¡Tururururú! Eso ya no suena Como un piano ¡Sí! Ah, ese piano No aguanto Estoy de acuerdo ¡Manda las cocas! Estoy casi seguro De que esto va a explotar Esto va a ser hermoso ¡Ve! Les dije ¡Ah! Y mientras hacemos esto Quiero hablarles de Creator League Es una liga de juegos Hecha por Y 8 de los más grandes Influencers del mundo Es como tener un asiento De primera fila Pero no solo estás viendo Participas en la creación De equipos Cambias estrategias Y compartes la recompensa ¡Santa vaca! Y ahora tenemos Una máquina expendedora De Hershey's Les haré un favor Deshaciéndome de ella ¡Ahí van los Hershey's! Esa publicidad agresiva Y contra Hershey's Me hizo recuerda La publicidad entre Coca-Cola y Pepsi Esas publicidades agresivas Pasivo-agresivas Porque obviamente Mr. Beast Tiene su propia línea de chocolate Su marca de chocolate ¡Me encantó! Sin miedo al éxito papi ¡Está atascado! Resulta que ni siquiera Esta enorme trituradora Puede digerir los Hershey's ¡Cuándo! ¡Oh! ¡Me encanta! La publicidad pasiva-agresiva ¡Me encanta! Cuando compras un pase Para Creator League Puedes influir en la liga Competir en torneos semanales Ganar premios Y hasta conocer A tus influencers favoritos Y si te inscribes En los próximos siete días Recibirás una caja Con tres barras feastables ¡Hay que destruir este baño! ¿Quién le enseñó a Chris A usar estas cosas? Creator League Te da control total Sobre los juegos La garra ¡Cris! ¡Suéltalo! ¿Quién está en cada equipo? ¿Cuáles son las reglas? Y mucho más ¡Ay! Apesta Llevamos diez horas En este tiradero Y hasta Joey se popó ahí antes Un Creator Pass Equivale a un voto Y tienes influencia Sobre casi todo lo que hacen En la liga Haz clic en la descripción De abajo Y entra a Creator League Ahora mismo Mientras limpiamos la trituradora Para prepararla para el Lamborghini Y vamos a grabar un poco más Con los tanques Y las cosas no se ven bien Para Adam Porque se encontró Con un montón de problemas En su última noche de construcción Tuvimos varios problemas Hacen falta cosas No hay nada abierto No conseguí suficientes recursos Son mis últimos ladrillos No puedo creer Que hayamos hecho esto Va a aguantar Va a aguantar Va a aguantar Va a aguantar Trabajaré toda la noche No me perdonaría Si me voy a dormir así Pero de todos modos O sea ¿Cómo mantienes un Lamborghini? O sea Si de hecho No tienes el dinero Para comprar un Lamborghini Mucho menos Vas a tener el dinero Para mantener un Lamborghini Porque hay que tenerle En buen estado Es un bebé Lo de las piscinas Lo de las piscinas me gusta No No te quieres llevar No te quieres llevar a la ambas ¿Verdad? Si va a funcionar Ok Esta podría ser la última vez Que veamos este Lamborghini En una sola pieza Sé fuerte Volveré por ti Y conseguí 20 proyectiles De tanque reales No me pregunten cómo Y no vamos a dejar de disparar Hasta que los usemos todos A 7 Más o menos a 7 por tanque Los chicos están cargando los tanques Esto va a ser impresionante ¿Por qué me das una tan pequeña? Ya sabes por qué El momento de la verdad ¿Están listos? No importa el tamaño Sino la fuerza El viento no se siente Porque se ve Sino por su fuerza de empuje Primero a ver ¡Uy! ¡Aguantó! Ok La primera piscina aguantó 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 Pero Era el Primero de 20 Faltan 19 balas Disparo literal Golpeó la piscina Enfrente del Lambo El agua se derramó Por todos lados ¿Cuánto agua pusiste En estas piscinas? Y la aguantó ¡Ay qué asco! ¡Fuego a discreción! ¡Uy! ¡Así! Pasó así Bien Oigan Esta vez los tres Al mismo tiempo Eso yo quería Los tres al mismo tiempo ¡Dos! ¡Uno! ¡No! Nada más era imposible Ver el Lamborghini Desde aquí Así que hasta que nos Queremos sin municiones No tenemos ni idea De si su auto sobrevivió O no Se están disparando A los ciegos ¡Recarguen los tanques! Faltan 14 13 Mientras más me la mamas Ya ¡Nolan! ¡Uy! Yo creo que ya le dieron Esto no es bueno Siento entre la espada Y la pared Hice todo lo que pude ¡Fuego a discreción! Tengo demasiado poder Yo me sentía muy confiado hoy ¡Uy! Me encanta como solo se escuchan Disparos de tanque No, no, no ¡Uy! Es una locura Ya Quedan dos Última 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 bala Última bala Último disparo Adam Esta vez no tienes opción Tienes que disparar Es tu privilegio Si tengo que caer Voy a caer como un grande ¡Pum! Muy bien Ni se movió A ver A ver Yo creo que le dio Yo creo que le dieron No veo nada ¡Eso! ¡Adelante! ¡Sí se pudo! Espera No tiene No me jodas Aguantó ¿Ningún agujero? ¡Me salvó, baby! ¡Lo hiciste! ¡Wow! Lo increíble Es que a pesar de que los autos No son tan fuertes Como para detener las balas Fueron capaces de desviarlas Del Lamborghini Oigan, hay una bala en la piscina ¿Qué es lo que le da? Hay una bala en la piscina La piscina No Justo enfrente del Lamborghini Atrapó una bala por ti O sea, todo eso aguantó Es un Lamborghini La verdad me sorprendió Me sorprendió ¿Quién estado esperando, salvajes? Este pedazo de metal Caerá en la trituradora Más grande del mundo ¡Ya es hora! ¡Es hora! Bien, vamos a hacerlo ¡Carl! ¡Listo! Obviamente no va a aguantar ¡Branda el Lamborghini! ¡Uuuu! Este suspenso me mata Esto va a ser increíble ¡Santa vaca! Esto va a ser increíble ¡No puede ser! ¡Ahí va! Lamborghini contra la trituradora Más grande ¡Ahora sí va! ¡No! ¡Listo! ¡Au! 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 ¡Aaay! ¡Qué belleza! ¡Mira lo que parece que está bailando! ¡Esto es lo más cool que he visto! ¡Mira la espada! ¡Bro! Esto está temblando A ver, ¿será que... ¡No! Ya, se lo va a tragar todo Poco a poco Así tiene... La trituradora tiene hambre Ya ¡Ya trascoco las ruedas del Lamborghini Así que la grúa lo va a empujar! ¡No! ¡Mira! Las llantas están aguantando ¡Oh! Está haciendo todo por aguantar ¡Sí! ¡El Lamborghini no quiere perder! ¡No quiere perder! ¡¿Qué está haciendo?! ¡No! Eso fue trampa Eso fue trampa Eso fue trampa En un uno contra uno El Lamborghini aguantó Sus llantas aguantaron Y la trituradora no pudo Tuvieron que empujarlo Eso fue trampa Era Lamborghini versus trituradora Y grúa Y garra No, no Fue un dos contra uno El Lamborghini no tenía posibilidades Ok Así es como se ve un Lamborghini triturado Tranquilos No funcionaba Fue confiscado Suscríbanse Porque tenemos No sé ¿En serio habrá gente que dice No un Lamborghini ¿Por qué lo destruyes? No Bro ¿En serio? ¿Podrías comprarlo? ¿En serio? ¿Te duele? La verdad Me gustó mucho el video Me encantó La destrucción Siempre es buena Te relaja Si este video te gustó Deja tu like Y suscríbete Chao mi gente Chao mi gente